De acuerdo al acerco probatorio presentado por un fiscal, un juez avaló la solicitud de dictar medidas de aseguramiento intramural en contra de Wilson Andrés Vázquez Díaz por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo con homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas o municiones agravado. Los hechos de materia de investigación se habrían presentado el 20 de julio de año en curso en el barrio Belén de Tuchín, Córdoba. Luego que el indiciado junto con otra persona presuntamente dispararon en contra de los policiales Edinson Manuel Borja Llanes y Armando José Vidal Esquitia cuando estos desarrollaban funciones de vigilancia y control. Los hechos se habrían presentado en el mal llamado Plan Pistola. Según las investigaciones, luego de atacarlos con arma de fuego sin razón aparente y en repetidas ocasiones, el patrullero Borja Llanes perdió la vida de inmediato. Después de presuntamente cometer el hecho, el hoy imputado huyó en una motocicleta que era conducida por Jorge Luis Bertrán Pérez, quien también se encuentra privado de la libertad en centro de reclusión carcelaria. El otro uniformado resultó con una herida no mortal. Luego de expedirse una orden de captura en su contra, Vázquez Díaz fue capturado el día 13 de octubre del año en curso en un puesto de control por funcionarios de la policía, quienes en labores de investigación observaron que era requerido por la justicia. Lo detuvieron en Santa Fe de Antioquia. El victimario no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.